...mobiliaria del Estado Nuevo, Esparta. Con él vamos a hablar sobre esas oportunidades que existen en esta entidad del país para quien quiera adquirir un inmueble, pero también cómo está en este momento la actividad en ese sector. Bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Buenos días, Mariana, o buenas tardes. Bien, queríamos conversar la tarde de hoy respecto a esto. Las oportunidades que existen en este momento en el sector inmobiliario en Nueva Esparta. Hemos conocido de momentos donde hubo apartamentos o propiedades en precios que quizá podrían parecer irrisorios para lo que es la isla de Margarita y para la ubicación que tenían. Yo quisiera saber si esa sigue siendo la situación y cómo están enfrentando ustedes el revalorizar todas esas propiedades. Bueno, realmente durante la época de pandemia hubo un decrecimiento muy importante en el nivel de precios. Como usted muy bien dice, irrisorios no eran valores lógicos para un bien inmueble y mucho menos en un destino turístico como Margarita. Particularmente desde comienzos del año pasado esa tendencia se ha revertido. Gracias a Dios ya tenemos precios más reales. Todavía no los precios de mercado que deberían ser, pero ya por lo menos más cercanos a ellos. Y como nosotros desde la propia Cámara hemos impulsado a manera de campaña el darle a entender que Margarita sigue siendo el destino en el Caribe con valor de propiedades inmobiliarias en metro cuadrado más económico en todo el Caribe. Pero una cosa es eso y otra cosa es que Margarita está en remate porque definitivamente Margarita no está en remate. La calidad de la infraestructura que vemos hoy día y la situación o condición de algunos inmuebles o obras que hemos visto sin concluir. Sí, bueno, ahí hay dos temas que hay que deslindar. Uno es el tema del mantenimiento de las propiedades que nosotros llamamos de mercado secundario, que son las propiedades que ya están construidas. Sí hubo cierto abandono, particularmente en los dos años de la pandemia más fuerte, pero la gente entendió que el deterioro del conjunto residencial donde tiene su inmueble también afecta el valor de su inmueble. Tiene que mantener el inmueble, pero también tiene que aportar para que el conjunto esté mantenido porque eso lo ayuda a revalorizar. Y eso ha cambiado, eso ha cambiado y ya podemos ver condominios muy bien recuperados, ya piscinas operativas y otros que están en ese proceso. Y lo otro que es distinto, que es el mercado primario, que son las infraestructuras que usted puede ver, que no están terminadas, eso está construido en la mayoría de los casos con recursos propios de los promotores, pero toda construcción nueva normalmente, cuando son tipo edificio, tipo conjunto, tiene dos componentes, una inversión inicial que hace el promotor, pero después la culminación de la obra, los remates, la finalización de la obra, tiene que ver con financiamiento bancario. Y eso es lo que necesitamos, es lo que necesita ese sector para poder impulsarse. ¿El sector debe necesitar del financiamiento bancario no solamente para seguir la obra, sino para tener quien se la compre? Yo quisiera saber si ustedes han abogado por el rescate del crédito inmobiliario. Sí, obviamente está dentro de toda esta movida que está ocurriendo a nivel nacional, no solo en Margarita, y todos los indicios que recibimos de parte del Gobierno Nacional es que precisamente todo eso se está revisando y estamos confiados en que en muy breve lapso de tiempo ocurrirá esa apertura que permita nuevamente tener acceso a créditos hipotecarios por parte de los ciudadanos normales y para adquirir, bien sea la vivienda principal o bien sea una vivienda vacacional. En materia de registros, ¿cuál es la condición que tiene Nueva Esparta? Y me gustaría saber si escapan o no a esa realidad del resto del país en materia del momento de obtener una vivienda e ir a registrarla. ¿Siguen los mismos trámites o burocráticos, quizá la misma arbitrariedad por parte de algunos registros? Me gustaría saber cuál es la situación en Nueva Esparta. No, en el tema de los registros, que es extensible también a la situación de los registros mercantiles o las propias notarías, por un lado pedimos que el trámite automatizado, el trámite digitalizado avance lo más posible. Entendemos que hay situaciones en donde no se permite, pero deberíamos flexibilizarlo y eso es una solicitud y eso sé que también estamos muy confiados en que eso se va a lograr a corto plazo. Lo otro que pedimos es que todos queremos servicios públicos de calidad, todos queremos y los registros y las notarías también lo son y estamos conscientes que los servicios públicos para que sean de calidad tienen que ser pagados y ahí no hay ninguna objeción, ni de parte del sector inmobiliario ni de parte de nuestros clientes. Lo que pedimos es que la forma de calcular esas tasas sea conocida, sea estandarizada y que no quedemos sujetos a veces a cálculos que no entendemos o que no son suficientemente justificados para los propios.